Ha habido un cambio de planes. Primero es que... Usada del aparcamiento. Y ahí la playa. Mirad qué barbaridad de cielo. Nos vamos el sábado de viaje, que todavía no os he dicho a dónde, pero... Por mi salud mental, prefiero que lo pospongamos otro día. Literal, las tres cosas que me estoy echando. Buenos días por la mañana. Hoy es martes. Qué bueno el café frejido. Este café es el que compraba en Seattle en verano. Siempre que lo veo, me recuerda un montón a eso. Al verano en Seattle, me da como penilla. Se me recuerda también a Lidia, porque muchas veces ella venía... Muchas veces no, casi todos los días ella venía después de comer a tomar el café a casa. Y bueno, finales de mayo ya. Yo soy un desastre siempre pasada en los días. No tengo aquí el teléfono, así que no voy a saber deciros qué día es. El domingo volvimos desde el desierto. Ayer fue un día de no parar de editar. Y hoy va a ser un día también... Tengo bastantes cosas que hacer, porque nos vamos el sábado de viaje, que todavía no os he dicho a dónde, pero seguramente ya lo sepáis, porque cuando se suba este vídeo... O sea, cuando se suba este vídeo ya estaré allí. Hablando de penilla de Seattle, siempre he tenido muchísima penilla por otro sitio. Y no lo voy a decir, voy a dejar que lo dejéis en los comentarios. A ver cuánta gente lo adivina. No voy a dar más fiestas. Pero eso, siempre he tenido penilla de otro sitio y vamos a ese sitio y estoy, que no quepo en mí de la ilusión. Y eso, esta semana tengo, pues, por supuesto, un montón de cosas que hacer, porque la semana que viene... O sea, como que el lunes es puente, luego nos vamos a coger dos días más de vacaciones, otros dos días vamos a trabajar desde allí y luego ya otro de fin de semana. Nos vamos de sábado a sábado. Esta semana, por supuesto, tenemos un montón de cosas, porque para cogernos vacaciones para el puente y todo, tenemos que dejar cerradas un montón de cosas de trabajo. Y luego también a mí me gustaría limpiar la casa, porque la semana pasada estuvimos hasta aquí y nos la limpiamos, porque la fin de semana nos fuimos de road trip al desierto. Que, por cierto, si no habéis visto esos vídeos, ir a verlos, porque es que estoy que no cago con ello. De hecho, hoy se ha subido el primero de ese fin de semana y estoy como súper ilusionada. Y eso me gustaría recoger en casa, no sé qué. Pero bueno, hoy no va a ser el día, porque hoy tengo un planazo esta tarde con Blanca en Hollywood, creo que es. Así que voy a ponerme al lío, no tengo ganas de desayunar, me voy a beber el cafelito, voy a ponerme al lío y luego más tarde os voy contando, voy a irme a la habitación y me voy a poner en el ordenador a trabajar hasta que llegue la hora de comer y luego ya de irme. En el estilo de corte voy a ponerme una sudadera y al lío. Muchas veces me preguntáis en los vídeos que qué rutina tengo, que hago una rutina de maquillaje. La verdad es que entre semana no me suelo maquillar nada, lo único que uso es igual un poco de polvo. Si voy a salir, hoy me lo voy a poner porque planeo salir más tarde, sí o sí el rímel. Y el fin de semana igual me pongo un poco de sombra o cualquier historia, pero no. Lo que es la base de maquillaje, de hecho la tiré porque llevaba sin usarla desde hacía más de un año y me la había comprado como hace dos y digo seguro que está caducada, seguro que está mal. Y la tiré porque es que no me la pongo. Primero porque en invierno le pongo crema de esta que tiene un poco de color, la BB Cream. Y luego en cuanto nos hemos mudado aquí, que me da el sol, es que no me pongo ya la BB Cream ni nada. Me pongo siempre la crema hidratante. Y luego hace una semana me habían mandado esto de Clarins, literal, las tres cosas que me estoy echando y que creo que igual cambiamos un poco el maquillaje. Se me había acabado el contorno de ojo. Y este en realidad se llama Total Eye Lift, como que te estira esto se supone, así blanquito. Y lo que da es como sensación de frescor. Os prometo, en plan es que está frío y no está en la nevera ni nada. Creo que es por el tipo de bote que es como, está súper fresquito y me lo pongo por abajo, por arriba, por todo. Y encima de la protección me pongo esto que también es de Clarins. Es un primer, dice que minimiza los signos de fatiga, o sea como de cansancio. Y tiene corrector de color. A mí me mandaron un color demasiado clarito, yo creo. Entonces digo, no me da color, pero en realidad yo no busco color. Tiene como un poco de brillito. Y una vez que se seca, lo único que me pongo es el rímel y un poco de polvo, que unos polvos bronceadores y listo. La máscara de pestaña se llama Máscara Supra Volume. Volumen Supra, no sé, como el autobús. El aplicador es como de toda la vida, súper simple. Mirad qué pestañones en comparación esto con esto. Y listo, este es como mi maquillaje del día. Algo que puedo llevar si voy a barre, o si voy a correr, si voy a andar. No tengo la necesidad de desmaquillarme antes de ir a hacer reporte, porque no me va a hacer churrete el antiojera, no me va a hacer churrete el maquillaje ni los polvos, porque no llevo muchísimo. Siento más arreglada, pero de andar por casa. En plan, como quitarte el pijama y ponerte un chándal. Aunque estés en chándal, ya no estás en pijama. Como más arreglada, más fuera de la cama. Las dos y cuarto de la tarde y hemos hecho parón para comer. Nos hemos hecho pasta con literal todo lo que teníamos en la nevera, porque como nos vamos, no queremos hacer compras, aunque yo voy a tener que ir esta tarde a la compra, porque tenemos demasiado poco. Y nada, hemos hecho pasta con verdurita que teníamos. Y mirad qué buena pinta tiene. Con vino tinto, salchicha de tofu, zanahoria rallada, cebolla, champiñón, salsa de tomate, caldo de verdura, porque no nos quedaba mucho tomate, no queríamos abrir un bote, entonces hemos enjuagado bien el bote. Y ese ruido de ahí es Gigi, que también ha comido, ha terminado de comer y parece que tiene más hambre. Acabamos de terminar de comer, aquí llevo el segundo café. Había un cambio de planes. Primero es que mi plan de esta tarde era ir a hacer una clase de pilates con Blanca, y luego dar un paseo. Ya daba una hora en ir, una hora en volver, y luego quería ir a barra a las 6.40, que ya había cogido clase ayer. Y me estaba empezando a gobernar un montón, porque como os he dicho, me quiero dejar un montón de cosas antes de irme a c***o. Quiero planear cosas para c***o, quiero limpiar en casa, y te voy a terminar un montón de cosas de YouTube. Todavía estoy, mi punto número uno, que es YouTube. Luego esto, y luego la limpieza. Sé que no voy a hacerlo hoy todo, hoy sí que me gustaría dejarme cosas hechas. Por mi salud mental, prefiero que lo pospongamos otro día, porque es que sé que no voy a estar disfrutando. Así que le he pedido si podíamos cambiarlo otro día, y evidentemente me ha dicho que sí, porque es más buena que el pan. Y ya está, así que me he preparado el café, me voy otra vez a la habitación, voy a seguir trabajando. Y después de Barre, como vamos a estar cerca de la playa, nos vamos a quedar a cenar por ahí, Pau y yo. Así que ese plan al menos me hace ilusión después de todo el día de trabajo. ¡Vamoli! ¡Suscríbete! Hoy puede ser el día del vaso con hielo, no sabéis qué calor. No sé cómo se me ha ocurrido irme así, pero claro, iba solo con sujetador, y me da vergüenza ir solo con sujetador en el súper, entonces he venido a aguantar con la sudadera, pero bendito sea. No he comprado muchas cosas, he comprado rúcula, he comprado esta granola que tiene súper buenos ingredientes, es súper barata, está súper rica, champiñones, un queso, cherry, y he comprado tres calabacines. Y ahora me voy a poner a preparar la ensalada porque tenemos que salir de aquí en 10 minutos, así que no es que me pueda entretener mucho, pero básicamente he hecho eso en toda la tarde. He estado editando, que he editado 500 vídeos, incluido el que estáis viendo ahora mismo, hasta este momento ya está editado. Me he ido al súper, he caminado, he ido caminando, así que ya ha entrado un calor. Y ahora ya he vuelto, voy a preparar la comida y nos vamos. Rúcula. Mirad qué barbaridad el cielo. Acabo de salir de clase y vamos camino a la playa. Mirad qué pasada el aparcamiento. Un cubo de basura y ahí la playa. Mirad qué pasada el duele... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y digo voy a cerrarlo Porque si no lo cierro ahora No lo voy a cerrar nunca Así que nada, espero que os haya gustado Este día de entre semana con nosotros Hemos estado súper a gusto en Malibu Me ha dado mucha rabia que salió con las prisas Con la cena Con la... Con llegar a barra y todo Que me he dejado la batería Y me ha dado mucha pena grabar con el teléfono Porque se ve, pero creo que se ve mejor con la cámara Pero bueno, seguramente lo hagamos muchas más veces Porque la verdad que es un lujo Te llevas tu comida ahí Igual tendríamos que haber llegado un poco más pronto Pero eso, te llevas tu comida ahí Tienes esas pedazos de vista Se estaba en la gloria porque encima no hacía frío Tampoco hacía calor Se estaba muy a gusto Y nada, quiero aprovechar también para mandarle Un beso a Loli Gómez De Alcalá de Henares Te mando muchísimo ánimo Te mando un beso súper, súper, súper grande No hay mal que dure 100 años Así que eso Ojalá que pronto estés mejor Millones de gracias por ver mis vídeos Me hacen muy feliz que te animen Y te hagan sentir mejor Y nada más Te mando un beso súper grande A ti, también a todos los demás Gracias por apoyar el canal Y por estar aquí siempre con nosotros Y no os olvidéis de suscribiros Porque vienen vídeos De verdad, vienen vídeos muy guays Tengo muchas ganas de este fin de semana De toda la semana que viene Voy a grabar un montón Y dejadme en los comentarios Donde creéis que vamos Bueno, que estamos Porque cuando veáis esto ya estaremos allí Estoy segura de que muchos los vais a adivinar Y espero que estéis tan emocionados Como nosotros De eso De todo lo que viene Que nada, que os mando un beso Y nos vemos en el siguiente Chao